El toque de Cariaco González buscando el pie zurdo del Quintero, la tiene el 10, la pelota al corazón del área buscando el pique de Vladimir Hernández, viene Carlitos, va a calar, gol, gol de Junior, Carlitos va a calar, gol, gol de Junior, Carlitos va a calar, el de Puerto Colombia, fiertazo de golea y a cobrar, 15 minutos, segundo tiempo, Junior de Barranquilla tiene una, Medellín cero, Carlos Baca, la firma del gol y en Winsport más, comentan Carlos Antonio Vélez y Laura Bernal. Marca la apertura Baca, la jugada la inicia Juan Fergintero, que va a pedir una pelota, ahí lo ve, le levanta el balón a Vladimir y en la infalible zona 14, está listo para el rebote Baca, el que va de punta es Vladimir y el cabezazo le cae, a un hombre que asume el rebote completamente solo y con ventana, es un cabezazo de esos que uno no puede dar, el cabezazo defensivo en una circunstancia como esa, claro, ahí está forzado y desde el tendido todo se ve muy fácil, pero lo lógico cuando esa pelota viene ahí. Calito Sierra, recuperación del poderoso en campo rival, Ibargüen, toca para Pipe, Pipe por la derecha, para la batalla, Pipe al arco, ja, 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 gol, de Medellín, del Pipe, piernazo con el pie derecho y a cobrar, todo igual en el Metropolitano, 79 minutos de fútbol, Medellín uno, Junior uno, el Pipe, sí, el Pipe Pardo, la firma del gol. Sí, todos vemos a Pardo rematar, pero el origen de la jugada es un exceso de Quintero, Juan Fernando tiene la pelota, quiere conducir, luego gambetear a un hombre que es mucho más fuerte y por presencia física lo arrastra, que es Cadavid, sería bueno que mostrábamos la jugada completa, o que es Cadavid, ahí está, Cadavid pelea con Quintero, Quintero inicialmente quiso jugar el balón, no lo puede jugar, un exceso porque la pudo pasar, Cadavid va por encima de él, no lo persigue y a partir de ahí lo que ustedes acaban de observar. Una acción, ahí está, en la que primero le gana a Quintero, luego le gana a Sierra, la sirve al medio Ibargüen y el remate abajo contra el palo de la mano derecha, muy bien ejecutado, Viera, unos pasos adelante muy cerca de las 5.50, pero está clarito, está clarito que en el medio, sobre todo cuando hay jugadores de mayor envergadura física, lo mejor, bueno, en el medio y en cualquier parte.